Profe, profe, ¿quieres tener un temporizador que cuando se termine el tiempo en tus estudiantes, cuando están haciendo actividades en clase, les recuerde y le pase esto? Llegaste al punto, quédate, mira, se va acabando el tiempo hasta que... Ey, profe, ese cronograma nos puede servir para las clases, ¿verdad? Ay, enséñanos, es muy difícil hacerlo. Hola, Clark Cerebrotes, qué bendición saludarlos a todos, a todos, espero que estén muy bien. Bien, son muy sencillos los pasos para hacer este cronómetro, se llama Stopwatch. Lo primero, vamos a entrar a un buscador, aquí estoy con Bing, tú lo puedes usar con Bing, con Google, con lo que quieras. Y acá, aquí en la búsqueda vas a escribir Stopwatch, es algo así como la traducción de cronómetro. Esto nos lo enseñó la profe Laura, a quien le mando un abrazo, y esto nos va a servir para lo que se nos viene, los cursos que vamos a empezar a ofertar. Bien, este, primero de acá, vamos a ampliarlo un poco, este de acá se llama Online Stopwatch, es como cronómetro en línea, entonces le voy a dar clic en cronómetro en línea, y me envía a esta página que yo te voy a dejar aquí en la descripción sin ningún problema. ¿Listo? Esta página que tiene, tiene una cantidad interesante de elementos de tiempo, de tiempo. Este Stopwatch hacia arriba es que él va contando el tiempo, y este Code Down, él va retrocediendo el tiempo. ¿Cuál es tu necesidad? No sé, ahí lo viste, lo vamos a probar los dos. El primero es Stopwatch, yo le doy clic, y él de inmediato me da un cronómetro en el que yo inicio, y él empieza a hacer su sonido y empieza a trabajar. ¿Hasta cuántos segundos? Hasta donde tú le digas Pause. Y luego de que le digas Pause, le dices Clear. Clear es borrar, volver todo. Ya sabes que lo puedes inclusive traducir al español, sí, según tu navegador, y es muy sencillo. Pero, creo que el que más nos va a servir, voy a Back, aquí atrás, es Countdown. Countdown, va para atrás. Aquí está la cuenta regresiva. ¿Por qué? Porque en muchos ejercicios tú necesitas darles a los estudiantes un minuto o menos. Entonces, el estos son los minutos, vamos a colocarle uno, estos son los segundos, y estos son los minutos. Cero, cero. Ahí tengo un minuto. Vamos a despegar a ver si es cierto. Empieza el conteo, Start, y empieza de para atrás con su música o con el sonido que tú tengas. Él, cuando llega a cero, hace una explosión, hace un sonido. Ahorita vamos a buscar unos interesantes. Estos son los dos básicos, ¿cierto? Los dos básicos. Pero, pero, aquí arriba a la izquierda tenemos los timers que tanto nos gustan. Estos son quizá los mejores los que viste ahoritica. Yo le doy clic aquí arriba en timers y simplemente busco cuál me gusta, cuál me llama la atención para mis estudiantes. Hay unos un poco agresivos y hay otros que no tanto. Este de Rock Timer me parece maravilloso. Le doy clic a Rock Timer. Él ya está configurado. Yo comparto la pantalla con mis estudiantes y luego de que comparto la pantalla, configuro el tiempo y luego que configuro el tiempo, lo lanzo. Primero comparto la pantalla, luego configuro el tiempo y luego lo lanzo para que ellos sientan que el tiempo va pasando y su tiempo. Entonces, venimos a configurarlo. Lo voy a configurar de cinco segundos para no demorarnos. Cinco segundos. Perdón. Acá está. Eso no es. Ya. Y le doy Start. Y mira lo que va a pasar y óyelo por favor. Él inicia el conteo regresivo y cuando llega el momento. Desa. Y te inicia. Ya sabes. Classroom Timers. Aquí a la izquierda el primero. Y aquí lo que haces es buscar cuál te gusta. Y hay muchos. Hay unos hermosísimos, hermosísimos, hermosísimos. Estos de aquí abajo te invito a que los explores. Porque inclusive son carreras y me gustan mucho. Ponle cuidado a este. Está configurado. De inmediato. Voy a configurarle cinco segundos. Y le digo Start. El Start está ya aquí arriba. Entonces, vamos, vamos a competir. Vamos. ¿Quién terminó de primero? Ya te lo dejo aquí en la descripción. Sea en el video que estás viendo. En Facebook, en YouTube, en donde lo tengas. Y aplícalo en tus clases, por favor. Somos Cerebrote. Ay, profe. Qué bellos que estaban hoy esos temporizadores, ¿no? Sí, claro. Muchísimas gracias por seguirnos. Feliz domingo para todos. Y esta semana se vienen grandes sorpresas. Suscríbete y espéranos. Nos venimos con juegos. Con juegos para todos. Yo soy Luis Fernando. Hasta pronto.